Si está listo Jorge, voy con Jorge a la gasolinera que anoche vimos estaba inundada en Tlanepantla en el Estado de México. Jorge, ¿cómo amanece hoy? Adelante. Hola Nacho, qué gusto me da saludarte. Pues ya llegamos a esta gasolinería que está exactamente en la incorporación de las Reyes Heroles a la autopista México-Querétaro. Y sí, efectivamente, como puedes observar, todo esto está lleno de lodo. Están haciendo los trabajos de limpieza, los empleados, los contenedores, estos subterráneos donde tienen la gasolina, el diésel, pues contaminaron todo el combustible. Van a hacer un lavado profundo y bueno, pues afortunadamente me dicen que no hubo personas lesionadas. Algunos que dicen que pues aproximadamente un metro veinte, un metro treinta que llegó el agua es una cuneta aquí, es una pendiente. Y después, bueno, pues aquí se acumula bastante agua y sobre todo porque llovió bastante fuerte en todo este perímetro de Tlanepantla, de Atizapán, Valle Dorado y sobre todo aquí en la incorporación a la México-Querétaro. Es lo que tenemos por el momento, Nacho.